Y varios ataques se han registrado en las últimas 24 horas contra la fuerza pública en el departamento del Cauca. Los hostigamientos se presentaron en los municipios de Buenos Aires, El Tapia y Suárez y dejaron como saldo tres policías heridos. Así quedó captado en una cámara de seguridad el momento en que policías fueron atacados por dos hombres que se transportaban en una motocicleta en el corregimiento El Bordo, en el municipio de El Patia, en el sur del Cauca. Fueron atacados varios uniformados pertenecientes a la estación de policía El Bordo, Cauca, por parte de dos terroristas criminales y narcotraficantes que atentaron contra la integridad de nuestros hombres, lesionando a dos de ellos afortunadamente en forma leve. La policía ofreció una recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables del ataque. Se sindica alias Cardona, cabecilla de comisión de El Gabor Carlos Patiño, lo cual se hace un ofrecimiento hasta 50 millones de pesos por este criminal y por los autores materiales de este atentado leve y nocivo contra la Policía Nacional. En el corregimiento de Timba, en zona rural de Buenos Aires, Cauca, unidades de policía también fueron atacadas por integrantes de las disidencias de las FARC dejando como saldo a un policía herido. Y obviamente pues estos narcoterroristas tratan de mostrar su poder, hostigando nuestras bases, tirando granadas, lanzando granadas a algunas estaciones de nuestra policía, también a nuestros soldados. Es como producto de esa reacción, solo quiero decir que vamos a seguir en esa ofensiva, vamos a seguir atacándolos. Los uniformados se dirigían al casco urbano de la población y fueron atacados con disparos de fusil y explosivos. En zona rural del municipio de Suárez se presentaron fuertes enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y el ejército. Ellos reaccionan hostigando algún corregimiento, alguna vereda, alguna estación de policía, alguna base de nosotros, pero para decir que mantienen el poder de esas veredas. Ellos están perdiendo territorio debido a ese trabajo coordinado con nuestra policía, con nuestra fiscalía. Están perdiendo esas veredas, están perdiendo la población y obviamente esa es la reacción de ellos para mantener el control. Las autoridades continúan con los operativos contra los grupos armados que hacen presencia en este departamento.